Estudié Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Carlos III. Terminé en el año 2012 y ahora estoy trabajando en la Comisión Europea. Estoy realizando mi sueño de trabajar en las políticas educativas de educación superior. Cuando era estudiante en esta universidad tuve la suerte de poder estudiar durante un año en Bruselas, como Erasmus. También estuve durante un año en Granada con una beca Seneca, SICUE. Y para mí han sido experiencias que han sido fundamentales para llegar a donde estoy ahora. Durante mis estudios estudié asignaturas relacionadas con la Unión Europea, pero creo que igualmente importante fue el apoyo que tuve a la universidad para poder realizar actividades de tiempo libre con una asociación y organizar coloquios sobre Europa. Me encanta poder trabajar en algo que combina todo lo que he estudiado. Porque yo estudié Derecho y Ciencias Políticas y después hice un máster en Estudios Europeos. Y ahora trabajo con un programa de la Unión Europea, el Erasmus+, que promueve la movilidad de estudiantes entre Europa y ahora también el resto del mundo. Y con mi formación de jurista puedo también apoyar este programa trabajando con documentos legales, con contratos y al mismo tiempo tengo la visión de las políticas. Así que para mí es un gran placer desarrollar este trabajo y me gusta saber que estoy ayudando a construir algo que ayuda a los estudiantes, como yo en su día, a moverse por el mundo. Soy licenciado en Administración y Dirección de Expresas por la Carlos III en el año 2002. Actualmente soy director general de Rasterator.com. Realmente cuando yo finalicé mi licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, estudié un máster de posgrado de Especialismo en Seguros y luego estuve unos años trabajando en BVA, tanto en temas de seguros inicialmente como posteriormente en temas de marketing digital. En 2011 decido cambiar un poco el rumbo de mi carrera y me uno a Rasterator.com, que por aquel entonces es una startup que estaba empezando su recorrido y en estos años la verdad es que estamos intentando construir una herramienta que sirva para aportar transparencia en los mercados, no solo en el mundo de los seguros, sino en todos los sectores en los que trabajamos, como un modelo utilizando las nuevas tecnologías de información, de Internet, para construir este comparador. Sin duda, para todo ello, mi paso por la Universidad, por la Universidad Carlos III, pues sin duda fue algo fundamental. Yo soy de fuera de Madrid, me vine a Madrid a estudiar ahora a Carlos III y para mí la aportación que tuvo tanto a nivel intelectual como a nivel personal para formarme como persona, para formarme como un profesional con unas formas abiertas de pensar, con unas formas capacitadas para desarrollar nuevos proyectos, nuevas empresas, utilizando estas nuevas tecnologías y utilizando estos conocimientos, pues fue algo que sin duda lo capté y lo supe sacar de mi paso por la Universidad, que fue una experiencia fantástica. Gracias por ver el video.